Con cualquier ciudadano de este país que lave dinero, que venda y trafique con drogas, la justicia dominicana ha sido más benigna de lo que fue con Jan Alain. Prórroga tras prórroga. Un expediente grandísimo, todo preparado, que en un caso que no debió declararse complejo y que en tres meses, si tenemos la prueba de que usted es un corrupto, ¿no había quien más que proceder con la prueba? Tratar nueva vez el tema de la justicia en República Dominicana, su accional y cuando ésta se policita. Ya a la calle, a su casa, después de durante un tiempo mantenerse en prisión, parte de su prisión, de manera ilegal y abusiva, a quien yo he denominado como el primer preso político de la historia de este gobierno del PRM. Me refiero al ex procurador de la República, Jan Alain Rodríguez. Y digo que era un preso político por lo siguiente, no por los hechos que se le imputan y que en los tribunales se va a determinar quién tiene la razón y si es culpable o no. Digo que es un preso político porque en el expediente que se le creó para mantenerlo detenido, no se detuvo a los supuestos cómplices, Macarrulla y su hijo. Macarrulla no cayó preso porque era el ministro de la Presidencia de la República y en su momento fue protegido por el gobierno y por el presidente para que no le salpicara su gestión. Y el hijo de Macarrulla, supuesto cómplice de Jan Alain, porque para ver un corrupto necesariamente tienen que haber corruptores. Aquí no se puede permitir, nueva vez que pase el adefesio jurídico de Odebrecht. Se condenaron gente, supuestamente, por pagar y corromper a otros, pero los corruptos, los que cogieron el dinero, no se sabe quiénes fueron. Lo mismo se ve en el caso del ex procurador de la República, Jan Alain Rodríguez, a quien desde mi punto de vista, de manera ilegal y abusiva, se mantuvo preso, no por lo que se le imputa, sino porque es amigo cercano al ex presidente de la República y que tiene una relación casi de padre a hijo. Y más que a Jan Alain, a quien querían castigar y golpear era a Danilo Medina. Con cualquier ciudadano de este país que lave dinero, que venda y trafique con droga, la justicia dominicana ha sido más benigna de lo que fue con Jan Alain. Prórroga tras prórroga. Un expediente grandísimo, todo preparado, que en un caso que no debió declararse complejo y que en tres meses, si tenemos la prueba de que usted es un corrupto, no había quien más que proceder con la prueba, pero la intención, especulo yo, oculta, era mantenerlo preso, humillarlo, desacreditarlo, sin pensar que también, aunque sea culpable de lo que se le imputa, tiene familia y más que tener familia, tiene derecho. Y que la justicia dominicana está para preservar el derecho de todos, de las víctimas y de los victimarios. Y que por un elemento de populismo político no se debe de llegar al abuso. Tampoco, como entiende el pueblo dominicano, que fue porque humilló a la Procuradora General de la República. No, yo no creo que esta señora, doña Miriam Germán, le dé importancia al pasado, porque ella está por encima de cada una de estas cosas. Y creo que personeros cercanos dentro de la Procuraduría han querido jugar un papel de juez inquisidor. Pero, gracias a Dios, un juez determinó darle la libertad bajo fianza a Jan Alain Rodríguez, y se presentó a Julito Jacín, empresario y comunicador de San Pedro de Macorís, como su garante. Antes de concluir, quiero aclarar, personalmente no conozco a Jan Alain Rodríguez. Nunca he tenido la oportunidad de saludarlo, pero hoy la víctima ha sido él. Mañana puede ser usted o puedo ser yo. La justicia debe de ser igual para todos y para todas. No importa el delito que usted haya cometido, para eso están los estamentos y los espacios jurídicos. Y si se lleva el libre proceso, no hay nada de que quejarse. El libre proceso, el legítimo proceso jurídico, entonces, queda el sabor agridulce en el corazón del pueblo humilde y llano de que las cosas no están bien. No es verdad que tampoco el juez está premiando a Jan Alain. Está adoptando una de las medidas que él puede tomar después que se cumplió el tiempo y que el Ministerio Público pidió una prórroga. Ahora, después de todo ese proceso agotado, el juez toma una de las posibilidades y lo envía a su casa. Y que quede claro, no es descargado. El proceso continúa. Lo único que quiere estar en su casa. Pero va a continuar el proceso. Y él tiene que demostrar si es culpable o es inocente. Porque nosotros aquí no estamos defendiendo a Jan Alain. Estamos defendiendo a un ser humano que entendimos que porque los dos que dicen que son cómplices de él no hicieron la misma cárcel, era un preso político. Porque desde el momento que detuvieron a Jan Alain, el hijo de Macarrulla y el ministro de la Presidencia de ese entonces, Macarrulla, debieron de caer preso. ¿Por qué no lo hicieron? Esa pregunta se la dejo en el aire para que ustedes, especialmente Rosuá y tú y a todos los amigos televidentes que quieran llamar, opine sobre esto.